Muy buenos días para todos, les damos la más cordial bienvenida a este evento de especialización de los resultados de la caracterización de las empresas del sector software y tecnologías de la información de Antioquia. Un estudio liderado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a través del Cluster Negocios Digitales, la Cámara de Comercio de Aburra Sur e Intersoftware, Red de Empresas de Software de Colombia. Este evento busca dar a conocer los resultados de la caracterización realizada a la base empresarial del sector software ITI de la región, mostrar cómo está compuesto este sector, cuáles son sus principales fortalezas, retos y las oportunidades que conjuntamente se pueden desarrollar. En esta plataforma tendrán habilitado un chat de preguntas a través del cual le podrán formular sus inquietudes a nuestros conferencistas del día de hoy. Ellos harán sus intervenciones y al final de ellas daremos el espacio para responder a las preguntas que ustedes presenten en la jornada. Para dar inicio entonces a este evento le vamos a dar paso a la doctora Lilian Mesa, ella es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Aburra Sur y les dará un saludo de bienvenida. Adelante doctora Lilian. Muy buenos días para todos, un saludo muy especial a Carolina González Tavares, directora ejecutiva de la red de empresarios del software de Colombia Intersoftware y demás directivos. Rubén Darío Cadavín Marín, director clúster de negocios digitales de la Cámara de Comercio de Medellín. Luris Arboleda Londoño, profesional del clúster de negocios digitales de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de Medellín y de la Urra Sur y a los empresarios que nos están acompañando en el día de hoy. Hace tan solo diez meses la incorporación de tecnologías de la información, el comercio electrónico y la transformación digital eran un inmenso desafío para el mundo empresarial y para la sociedad en general. Sin embargo, la perspectiva de su desarrollo aún seguía siendo en gran medida un hecho imaginario, un deseo de futuro y una aspiración internacional en construcción. Pero esa realidad cambió abruptamente y tras la cuarentena impuesta en el mundo debido al COVID-19, la interacción entre humanos, máquinas y datos se aceleró y está cambiando la manera de tomar decisiones y de hacer negocios. El proceso de digitalización de la sociedad que pudo tomar tres años, mil noventa y cinco días para alcanzar el actual nivel, se aceleró y se implementó en 40 días. gobiernos, universidades, empresas, empresas, emprendedores y personas suman día a día nuevas herramientas y capacidades digitales de forma casi obligada. Este proceso requirió y aún requiere que los profesionales desarrollen nuevas capacidades y habilidades para el análisis y toma de decisión sobre la base de la volátil y casi infinita información disponible para la gestión de equipos remotos, para el desarrollo de nuevos abordajes y para posibilitar nuevos modelos de negocio y de atención en un contexto de crisis y de una eventual post pandemia. En diversos sectores, las nuevas tecnologías también superaron muchas limitaciones y resistencias que poseían en la vinculación de personas. Hoy, más que nunca, nuestras empresas han tenido que aprender con agilidad y sin pausa cómo deben desempeñarse en un entorno volátil, en cierto complejo y ambiguo. Esto las ha obligado a pensar en una estrategia de transformación digital para sobrevivir y a definir cómo implementar la tecnología y en qué parte de sus procesos lograrán para capitalizar las oportunidades o defenderse ante las amenazas del mercado. Para adaptarse a este nuevo mundo digital que se abrirá tras la pandemia, las empresas deberán superar algunos obstáculos, como su cultura poco permeable a los cambios, la falta de definición de una estrategia digital, la falta de agilidad en las organizaciones y la poca de agilidad en las organizaciones y la falta de agilidad en las organizaciones y la falta de agilidad en las organizaciones. intersoftware a suscribir una alianzas para garantizar la base empresarial del sector de tecnología de la información metropolitano y a determinar las principales portarezas, al igual que los obstáculos internos y de entorno para el diseño de una política de desarrollo económico y de acompañamiento sectorial. Desde la Cámara de Comercio Aburra Sur, agradezco a nuestros aliados el compromiso, la asertividad y la diligente gestión que hoy nos permite compartir con ustedes los resultados de esta caracterización que nos ayudará a definir muchas estrategias pertinentes para fortalecer el ecosistema digital que requerimos para afrontar los retos presenciales. Y futuros de la transformación digital. En igual sentido, quiero agradecer a todas y cada una de las empresas que oportuna, efectiva y amablemente atendieron nuestro llamado para sumar sus aportes y contribuir decididamente al logro efectivo de esta encuesta. Sea el momento para resaltar que este estudio nos ha confirmado el destacado potencial y las enormes capacidades que tiene el Valle de Aburra en relación con la industria de las tecnologías de la información. El propósito de quienes hemos promovido esta alianza consistirá ahora en aprovechar ese potencial sectorial para gestionar un plan de acción que nos permita dinamizar y escalar las fortalezas y oportunidades de esta industria de las TEI. Y ponerlas al servicio del proceso de transformación digital que hoy demanda Antioquia y el país en general. De lo que se trata ahora ya no es solo de ser flexibles frente al cambio, sino de desafiar el status quo mediante una innovación permanente en un entorno donde la incertidumbre será lo único que se mantiene constante en la nueva economía y donde la transformación digital estará al alcance de todos. Por lo que la verdadera revolución estará en saber cómo y cuándo sacarle el máximo provecho para beneficio de todos. Muchas gracias a todos y bienvenidos a la socialización de resultados sobre la industria TEI del Valle de Aburra. Feliz día para todos. El día de hoy es la directora ejecutiva de Intersoftware y del señor Rubén Cadavid. Él es el director del Cluster Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Para iniciar entonces le doy paso a Carolina, quien tendrá su presentación. Adelante Carolina y bienvenida a este espacio. Muchas gracias Daniela. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy, a todo el equipo de la Cámara de Comercio de Medellín, al equipo de la Cámara de Comercio de Aburrasur, que durante todo este semestre estuvimos trabajando arduamente por entregarle al ecosistema una información que ha sido muy escasa para nosotros y sobre todo para nuestros gobiernos locales que puedan entender cómo está hoy el sector TI y podamos ajustar programas mucho más idóneos para estas empresas. Entonces vamos a hablar del estudio, fueron siete bloques en los que nos basamos para identificar cómo está este sector TI, hablamos de una caracterización general que les voy a contar cómo está compuesto el sector en términos de empresas, vamos a hablar del tema de recurso humano, de la gestión de innovación y desarrollo tecnológico, en temas de calidad que nos contaron nuestras empresas encuestadas, en acceso a créditos, cómo es el comportamiento en cuanto a competencia en mercado y finalmente asociatividad y apoyo institucional. Como bien lo decía la doctora Lilian, esto pues no queremos que se quede aquí, sino que realmente podamos ir a generar un plan de acción e ir a articularnos con diferentes entes del ecosistema para realmente cerrar las brechas que hoy con este estudio estamos identificando y que nos está reforzando. Digamos que van a ver cosas que ustedes dirán, sí, pues eso digamos que lo conocíamos de antemano, pero hoy tenemos la certeza de que hay que trabajar por estas brechas y la idea es que ustedes hoy las conozcan y podamos trabajar desde 2021 en el cierre de las mismas. Esta es la ficha técnica del estudio. Fueron encuestadas 357 empresas del Valle de Aburrá, 215 fueron de manera telefónica, 142 fueron virtuales. Tuvimos un cubrimiento de todo el Valle de Aburrá, como les decía, el periodo de recolección de datos fue entre septiembre y octubre de este año. Ya saben pues las instituciones que hicieron posible que lleváramos a cabo este estudio. Y un especial reconocimiento y agradecimiento a toda la unidad de investigaciones económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que nos ayudó en articular y en estructurar este estudio para entregárselos a ustedes hoy. Esta es la muestra geográfica. Vemos pues que el 83% de las empresas encuestadas pertenecen pues al municipio de Medellín. Dentro de las empresas suscritas a la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, fueron 54 compañías quienes diligenciaron la encuesta y de Medellín y Aburrá Norte, 303. En cuanto a las personas que fueron encuestadas o que diligenciaron de manera virtual la encuesta, la mayoría de las dos cámaras pues fueron gerentes o altos directivos de las compañías. Hablamos de más de un 70% donde las encuestas fueron directamente resueltas por altos directivos de nuestras empresas. En cuanto a la actividad general, pues destacamos que el 85% de las empresas encuestadas se dedican a la prestación de servicios de TI, seguido de un 10% dedicadas a la producción o fabricación de software o de tecnologías en general, y un 5% que hablamos de comercialización de tecnología. En cuanto al año de creación, pues si bien llevamos una industria de casi dos décadas, que todavía sigue siendo muy naciente, que todavía tenemos demasiados retos para su consolidación, vemos que en este estudio se destaca que el 40% de las empresas que hoy conforman el sector TI de Antioquia, ya tienen menos de cinco años de constitución. Entonces seguimos hablando de una industria muy naciente, una industria que se está formando, que está creciendo y ahí es donde todos como ecosistemas tenemos una gran tarea y labor para trabajar en conjunto. En cuanto al capítulo de recurso humano, que todos sabemos que es un componente bien importante y es un reto que hemos venido trabajando de manera continua en los últimos 10 años, y es el tema de cómo se comporta el recurso humano, esa variable clave para esta industria. Entonces, del total de los encuestados vemos que el 39% tienen entre 2 a 5 empleados, o sea, son empresas que todavía son muy pequeñas en cuanto al tema de empleados y lo que nos contaban en las encuestas realizadas es que se mueven mucho dependiendo de los proyectos que estén vigentes y de acuerdo al proyecto se contrata por el tiempo del mismo el recurso humano. Entonces tenemos unas empresas que más o menos el 68% podemos considerar que son MIPIMES, donde tienen la mayoría entre 1 a 10 empleados y juntamos el 39% más el 17% que nos arrojó el estudio y también es clave destacar que el 12% son empresas unipersonales. En cuanto al nivel mínimo de educación, también le preguntamos a nuestras compañías cuál era la exigencia mínima en términos de estudios o de titulación que estaban exigiendo en este momento. Y como lo demuestra nuestro estudio en el total de las empresas, pues hablamos de que el nivel mínimo es un 41% en cuanto al nivel de estudios técnicos, ¿sí? Y seguido pues de un 25%, perdón, de un 32% en el ámbito de tecnología y un 25% de profesionalización. Entonces vemos la tendencia marcada a que es una industria, como todos bien lo sabemos, que digamos que busca más el conocimiento especializado en ciertas tecnologías, en ciertos lenguajes de programación, en ciertos frameworks, que en la misma titulación. Y en eso pues hemos estado haciendo hincapié desde el gremio, desde las redes empresariales y los clústeres, que pues tenemos que emigrar a ser mucho más flexibles en el término de educación para el sector, educación para el trabajo, que aquí necesitamos es más unas fortalezas específicas y unas fortalezas transversales que tanto la titulación, ¿cierto? Si bien la academia cada vez más está volcada a eso, a ser pertinente para el sector TI y más con el llamado pues que nos hacen desde el plan de desarrollo de Medellín a ser el Valle del Software, vemos una academia que se ha movilizado en los últimos años, pero esto refuerza el hecho de que cada vez necesitamos tener planes de formación mucho más flexibles, que le sirvan a las compañías y que podamos acelerar el cierre de brecha en cuanto a talento para nuestras empresas. También un tema que ha sido crítico para nosotros como sector ha sido la variable de rotación, entonces también quisimos indagar cuál era el promedio de permanencia de nuestros colaboradores en las áreas de operaciones de las empresas de TI en Antioquia. Vemos que la mayoría, o sea un 56%, estamos hablando que el promedio de permanencia está entre el 1.5 y los 4 años, seguido de 0 a 1.5 años con un 18%. Entonces sabemos que esta es una variable crítica de nuestras compañías y que debemos trabajar con esa variable de rotación, buscar dónde realmente puedes generar unas ventajas para las empresas si somos capaces de generar una buena gestión del conocimiento, entendiendo que la volatilidad siempre va a estar presente más cuando sigamos hablando de una brecha importante en cuanto a profesionales idóneos o colaboradores idóneos para atender nuestras áreas de operaciones. Si bien el 56% pues entre 1.5 y 4 años, digamos que es amplio porque en las conversaciones que tenemos internamente con las empresas pues hablamos de 2 años que ha sido siempre como el factor de permanencia, pero aquí vemos que estamos hablando inclusive hasta 4 años de permanencia de parte pues de nuestros colaboradores, inclusive un 17% habla entre 4 y 8 años. Entonces vemos un crecimiento importante también en las estrategias de las empresas de tecnología, de esos procesos de fidelización, esos procesos de bienestar para los colaboradores y que no solamente está en el tema de salario, sino en las posibilidades de crecimiento, en las posibilidades de hacer carrera, en las posibilidades de siempre tener unos retos importantes dentro de su carrera profesional. Lo vemos también clave, que aquí no solamente es retener a nuestros colaboradores con los temas de incentivos salariales, sino que hay otras variables que también han entrado en juego y que las compañías desde sus áreas de recursos humanos han empezado a ejecutar con resultados muy interesantes. Entonces en esto seguimos trabajando, seguimos entendiendo que es una variable pues que no vamos a terminar pues como de cortar del todo para que no haya unas altas rotaciones, pero sí migrar a que nuestras compañías tengan estrategias cada vez más fuertes en el tema de fidelización y de otros incentivos que también para esta población, que son pues edades entre los 23 y los 28 años la mayoría, pues tienen otros motivadores. Entonces ahí es donde nos tenemos que enfocar, cómo desarrollar y cómo ser empresas más coherentes con esos motivadores de nuestros colaboradores y no tanto quedarnos en el tema de rotación porque es algo que poco podemos tener control. Bueno, en cuanto al capítulo de innovación y desarrollo tecnológico, digamos que aquí nos refuerza algo en lo que se ha venido trabajando en el ecosistema en los últimos años, pero que todavía nos falta muchísimo por hacer. Ya en algunos, en algunos espacios consideramos que el tema de innovación pues se ha vuelto un poco cliché, pero ustedes van a ver en este estudio que todavía nos falta mucho por recorrer y mucho por trabajar al interior de las compañías. Entonces debemos retomar las entidades que estamos llamadas al fortalecimiento de este sector, cómo vamos a hacer para realmente acompañar a nuestras compañías y que cada vez tengan unas áreas o unos procesos de gestión de la innovación mucho más fuertes. Entonces vemos que según la base de encuestados, pues estamos como mitad y mitad entre las empresas que tienen hoy un área de innovación, de gestión de la innovación y las empresas que todavía no la tienen. En cuanto al porcentaje de ventas, digamos que esto cuando empezamos a trabajar la gestión de la innovación al interior de nuestras compañías, pues siempre está el interrogante de, bueno, esto no puede ser una isla, esto no simplemente lo debo tener por bonito, por lujo, sino que esto debe ser un componente importante de las ventas totales de mi compañía y debe apoyar el resto de las áreas, ¿cierto? Inclusive desde Intersoftware también hemos trabajado ese tema, inclusive con un modelo propio que se desarrolló para que el área de innovación esté a la par de la estrategia corporativa de la empresa. O sea, esto no puede ser un área más de la compañía, sino que tiene que nutrir la estrategia de la empresa desde su core. Entonces, si vamos a los datos, pues vemos que un 36% habla que estas áreas de innovación representan menos del 15% de sus ventas totales, seguido de un 24% que habla que entre el 16% y el 30% pues hoy están representando esas ventas de la compañía gracias a tener este proceso consolidado dentro de la empresa. Sigue habiendo unos retos claves acá de cómo monetizar todo esto que se generan, estas nuevas ideas, estas modificaciones a los productos, a los servicios, estas disrupciones que estamos tratando de generar al interior de las compañías. Nos falta camino, pero ya vemos un naciente porcentaje de compañías que hablan que el área de innovación hoy está tan integrada su estrategia que el 12%, que representa hoy el 12% de sus ventas, perdón, que representa el 100% de sus ventas totales, hablan un 12% de las empresas. Entonces, vamos por buen camino, falta mucho, pero ya hay compañías que han logrado integrar de una forma consolidada, de una forma efectiva, el proceso de innovación y la estrategia de la empresa. Bueno, también quisimos indagar sobre qué tipo de actividades realizaban estas áreas de innovación de las empresas de TI de Antioquia. Entonces, vemos que un gran porcentaje habla de desarrollo de nuevos productos o servicios, seguido muy de cerca por mejoras en productos y servicios existentes. Vemos también un porcentaje importante en mejoras en procesos internos y una menor cuantía en implementación de nuevos procesos y adecuaciones en estructura organizacional. Bueno, y aquí sí, para nosotros entidades parte del ecosistema, pues nos ponen un gran reto y es que preguntamos para esta gestión de la innovación, cómo había sido el apoyo recibido por la parte institucional y pues vemos que el 71% habla que ningún apoyo se ha recibido para este fin y eso pues obviamente nos genera un interrogante porque pues como entidades y como ecosistema hemos estado haciendo desde hace más de 10 años gestiones en pro de mejorar las áreas de innovación de las empresas, de consolidar estos procesos, pero pues todavía no hemos sido efectivos para muchas de las empresas o tal vez son ofertas que no hacen match con lo que la empresa esté necesitando. Entonces ahí hay un gran reto como ecosistema. De los que se habla, pues que ha recibido algún apoyo de parte de las entidades, podemos resaltar pues entidades gubernamentales con un 5% o empresas de consultoría con un 4% y se refieren pues a otras con un 6%, pero aquí nos hace falta que estos centros de desarrollo tecnológicos que hoy tenemos en la ciudad, estas entidades como las academias que tienen áreas de innovación importante en su interior, cómo hacer que ese relacionamiento con el empresariado sea mucho más cercano y que realmente entendamos en qué están nuestras compañías, para dónde van, cuáles son sus necesidades y llevar una oferta mucho más idónea para que realmente todo lo que se esté haciendo en pro de consolidar procesos de innovación en el ecosistema de Antioquia, pues sí se vea, digamos que identificado por las empresas, las empresas sí lo usen, sí vayan a estas entidades o a la academia para que realmente veamos un apoyo y una consolidación de estos procesos al interior del sector TI. Bueno, también quisimos entender las inversiones que las compañías estaban haciendo entre el año 2015 y 2019 en que estaban invirtiendo importantes montos o capitales para su consolidación o su crecimiento y vemos pues que muy cercanos hablamos de equipos que se requieren pues para el desarrollo de la actividad y software especializado para la compañía, digamos que esos son pues como los dos rubros en los que las empresas han invertido en los últimos años. Seguido de desarrollo de nuevas metodologías y certificaciones, pues también lo hacían visible. Listo, entonces aquí sí le doy paso a Rubén para que nos acompañe en los siguientes bloques del estudio. Rubén, buenos días. Caro, mil gracias a la doctora Lilian y a Carolina. Muchas gracias por la introducción que han hecho, bastante pertinente. Interesante. Igual les quiero agradecer pues a las dos instituciones, a la Cámara de Comercio de Aburrasur y a Intersoftware por esta alianza de esta cooperación. Que una vez más nos demuestra que entre podemos trabajar conjuntamente y obtener, digamos, resultados importantes en favor de la base empresarial. Esto, como decía Carolina, es un buen comienzo para alinear iniciativas. También lo dijo la doctora Lilian para alinear iniciativas del sector, pero más que del sector, es del ecosistema. Y yo pienso que parte de los resultados, algunos los mencionaba Carolina, de pronto yo voy a mencionar a algunos otros, nos muestran que aun cuando el sector ha tenido, digamos, unos procesos de fortalecimiento interesantes, tanto desde el gobierno nacional como gobiernos locales, pues digamos, estamos como en una etapa donde los procesos, los procesos, más que, sin dejar a un lado el tema de fortalecimiento, necesitamos el tema de, digamos, de desarrollar negocios y de fortalecer mucho más lo que es la asociatividad a través de la creación, bien sea de redes de valor o la creación de formas de trabajar conjuntamente. Parte del objetivo del clúster y de todas estas instituciones es ese, pero yo pienso que los resultados de la encuesta, digamos, nos validan que es muy importante ese paso adicional que tiene que dar la industria y el ecosistema regional con respecto a trabajar de una manera mucho más integrada, obviamente. Bueno, voy a empezar hablando un poco del tema de calidad, que es el segundo, la siguiente dimensión que validamos. Así, por favor, adelante. En el tema de certificaciones, o sea, realmente direccionamos la pregunta más hacia certificaciones de empresa, más que a certificaciones de personas. Como ustedes ven, hay un dato importante y es que el 81% de las empresas no tiene ninguna certificación, estamos hablando de certificación de empresa, obviamente, porque las empresas sí manifestaron que tienen certificaciones de producto con sus profesionales. Sin embargo, acá hay un 11% de certificaciones de fabricante, 4% de certificaciones de MMI y el 7% de ISO 9001 para sistemas de gestión de calidad. Esos son los más relevantes. Menos relevantes son ISO 20000, gestión de servicios TI, solo el 1%, ISO 2701 y 2702, estándares de seguridad de la información, 1%. Calidad de software para PYMES, que era 2910, que tuvimos particularmente oportunidad de promover hace unos 3, 4 años, apenas tenemos un 1%. Ese es un tema interesante que vale de pronto recalcar para las PYMES, que existen modelos accesibles o alcanzables para ellos también. Otro es un 3%, pero realmente esto nos muestra que hay una necesidad importante de pronto de continuar esos procesos de certificación empresarial como un elemento, cuando estamos hablando, por ejemplo, de comercializar productos en el exterior o a nivel nacional, pues los temas de certificación son importantes. En ciertos mercados, los temas de certificaciones de fabricante o de calidad son importantes. Siguiente, por favor. En el tema, en cuanto a certificaciones de fabricante, hay un número relevante con respecto a Microsoft del 28% y básicamente están parejos ahora con un 10%. Ya los otros, hay muchos alrededor de otros fabricantes, como lo dice el recuadro de la derecha, un 85%. O sea, hay bastantes productos alrededor del tema y obviamente, pues, algunas empresas, de acuerdo a su foco o a su portafolio, pues, tienen certificación en un producto o en otro. Pero definitivamente hay tres líderes en ese sentido. Vamos a ver el tema de acceso a créditos. Siguiente. Este tema siempre, digamos, ha sido un tema muy reiterativo. Yo diría que una queja reiterativa de muchos empresarios en el sentido de que no encuentran buenas fuentes de financiación. Y, de alguna manera, es interesante el dato de que el 55% de las empresas busca fuentes de financiación. Al principio de la pandemia, pues, hubo necesidades de un grupo de empresas posiblemente significativo buscando financiación. Y resulta que vamos a mirar la composición en la siguiente gráfica, por favor. Si miramos la composición, el 70% dicen que buscan fuentes de financiación en la banca comercial. O sea, 12% socios, 7% en convocatorias de entidades públicas. Solo 3% en FinTech. Emisión de bonos o acciones 2%. O sea, hay una alta concentración o, digamos, sí, una alta concentración o dependencia de la banca comercial. Debería haber fuentes alternativas de financiación o estímulos, digamos, significativos para el sector. Realmente eso hace falta. El tema de la FinTech la hemos tratado nosotros de promover, digamos, en micro y pequeña empresa. Desde la cámara para algunos programas. Pero yo diría que ha sido mínimo lo que hemos logrado todavía en ese sentido. Es un tema que bien vale la pena analizar con un poquito más de profundidad. Y de pronto sacar conclusiones de alternativas para financiación de la industria. Siguiente, por favor. ¿Por qué buscan la financiación en las empresas? Básicamente estamos en una coyuntura muy especial. Hicimos la pregunta en términos un poco más abiertos. Pero si miramos prácticamente las tres primeras, aumento de capacidad instalada más personal, 22%. Capital de trabajo, recursos corporales, día a día, 72%. Y modernización, compra de equipos nuevos, 25%. Son las más, digamos, significativas. Y que de alguna manera muestran que la empresa necesita capital para funcionar, para operar. En temas de reconversión productiva, líneas de desarrollo, cambiar líneas de desarrollo de software, fábricas de software, nuevos centros de investigación y desarrollo, laboratorios, 10%. Y desarrollo de desarrollo de servicios, no es un servicio, 5%. Ojalá que eso fuera invertido en lo posible, o sea, significando que realmente invertimos más en investigación y desarrollo que en capital de trabajo. Pero esa es la realidad. Entonces, simplemente, pues, digamos, tenemos esa información importante para analizar lo que comentamos hace un momento. Siguiente, por favor. Este tema es un poquito amplio, pues, obviamente interesante. Nosotros no estamos presentando todas las gráficas, obviamente, son bastante, pero no hemos dicho, van a tener, esto va a ser una información abierta. Entonces, vamos a compartirles, digamos, todas las gráficas, todas las variables que analizamos. Siguiente. Ubicación de principales competidores. Los principales competidores son de orden nacional, local, internacional o no tienen competidores. Es como muy pareja la respuesta porque tenemos los competidores de nuestras empresas, son 38% nacionales. 32% son locales y me sorprende el 27% que son internacionales. Ahí pueden haber varias formas de interpretarlos porque yo puedo tener exportación de servicios y competir con algunos o simplemente estar localmente o nacionalmente y competir también con empresas que estén internacionales, que estén localizadas en la región o en el país. Siguiente, por favor. Este es bastante interesante. Nos dio un poquito de trabajo tratar de preguntar siempre cuántos son los ingresos de la empresa. Es un tema complejo que, porque a las empresas no les gusta responder. Sin embargo, las empresas fueron muy aportativas en cuando trabajamos con estos rangos. Tratamos de definir algunos rangos, pero sin tener todos los elementos, trabajamos con estos rangos. Yo pienso que los resultados son interesantes. De 0 a 300 millones, de 0 a 300 millones tenemos el 48%. O sea, realmente hay un peso muy grande con respecto a empresas, que hay una correlación obviamente entre las empresas pequeñas y la fuente de ingresos. Hay una correlación entre si las empresas son nuevas o tienen más de 10 años en el nivel de ingresos también. Entonces, esa correlación la identificamos y es un tema que nos sirve para definir, como ahora les va a ilustrar Jorge Coronel, en el tema de retos y oportunidades basadas en algunas de estas cifras. El 26% dice estar entre, no, perdón, entre 300 y 1.000 millones de pesos. El 15% entre 1.000 millones y 5.000 millones. El 5% entre 5.000 y 15.000 millones. El 3% entre 15.000 y 35.000 millones. El 2% entre 35.000 y 70.000 millones. Y más de 70.000 millones solo en 1%. Siguiente. Distribución de ventas. ¿Qué porcentaje de las ventas son locales, nacionales e internacionales? Aquí también hay cifras interesantes. Hay unos extremos, por ejemplo, en las ventas locales, el 28% dice que no tiene ventas locales. Y un 23% está focalizado en ventas locales, que son los dos extremos que hay ahí. Y hay unas variaciones, pues, interesantes. Por ejemplo, el 61, entre el 61 y el 80% en las ventas locales, perdón, el 13% dice que tiene entre el 61 y el 80% de ventas locales. En el tema nacional, hay 34% dice que no tiene ventas nacionales y están muy distribuidos los rangos que se preguntaron, dando preglación en que el 13% dice que todas sus ventas son nacionales. O sea, si el 34% no tiene ventas nacionales, hay un 13% que tiene todas sus ventas enfocadas en lo nacional. Y un número que es relativamente alto es que el 63% no tiene ventas internacionales. Aquí en este tema, pues, yo pienso que también hay unos datos interesantes y para definir oportunidades alrededor del tema de cómo mejorar condiciones, por ejemplo, de aceleración empresarial y también de pronto de revisión o redefinición de portafolio con miras y condiciones y capacidades para exportar más servicios, definitivamente. Siguiente diapositivo. Siguiente diapositivo. Expectativas de crecimiento. También hay unos extremos interesantes. En ventas locales, el 31% dice que quiere en los próximos cinco años crecer sus ventas entre un 0 y un 5%. Parece un rango tímido. Y el 29% dice que quiere incrementar más del 30%. O sea, casi muy parejo el 5% de incremento, hasta el 5% de incremento y más del 30% de incremento. Es interesante preguntarse por qué. Y obviamente en los otros rangos sí está un poquito distribuido en los rangos. En ventas nacionales es muy parecido los extremos. Tenemos un 25% interesados en crecer sus ventas del 0 a 5% y el 31% es más del 30%. O sea, es muy parejo esa forma de pensar entre lo local y lo nacional. Y en ventas internacionales hay un dato interesante, es que el 50% espera un incremento de hasta el 5%. Uno pensaría, son empresas, el 50% puede estar pensando, acabamos de decir, el 63% no exporta. Es factible que cuando dicen del 0 al 5%, el 50% está pensando de pronto en tener ventas internacionales en los próximos cinco años. Y más del 20% espera incrementar más del 30% de esas ventas internacionales. Ahí hay cosas por hacer definitivamente. Bueno, siguiendo. Bueno, este gráfico es bastante interesante porque siempre nos preguntamos cuál, por decirlo así, cuál es la vocación de la industria nuestra. Ayer tenía una reunión con el grupo de TI, de la mesa TI de Penalco, que son más de 100 empresas del sector TI. Generalmente son empresas pequeñas, yo diría que algunas medianas. Ahí hicieron presentación unas 12, 14 empresas de sus capacidades y portafolio. Y uno encuentra que hay, en ese caso, muchas empresas con foco en producto propio. Sin embargo, la mayoría, una 46% de empresas, y yo diría que muchas de las grandes, me atrevería a decir, está enfocado a desarrollo de software a la medida. Hay un tema muy interesante de posicionamiento de posicionamiento de la industria. Sin embargo, tenemos otros elementos interesantes. Consultoría, 30% y producto propio, 28%. Esos son los más significativos. Hay otros datos adicionales interesantes. Desarrollo apps, 17%. Plataforma tecnológica como servicios, 17%. Venta de software hardware, 15%. Analítica de datos, big data, 13%. Analítica, administración de infraestructura, 11%. Desarrollo de tecnologías para automatización de procesos de inteligencia artificial, 10%. Desarrollos creativos audiovisuales, 10%. Body shopping, outsourcing, 9%. Comercialización de productos digitales propios, 9%. Mesas de ayuda, 8%. Servicios de telecomunicación, instalación, conectividad, 8%. Formación e implementación TI, 8%. Ciberseguridad, 8%. Ya lo otro es mucho más pequeño. Pero estos tres datos, pues, realmente serían muy interesantes. Analizarlo a la luz de cuál es la vocación, la principal vocación de la industria y capacidad de la industria. Uno podría pensar que eso podría ayudar a promover la industria. Y además, pues, otras desarrolladoras iniciativas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales compradores de las empresas nuestras? Están primero 24% empresas de servicios, un 15% empresas industriales y fabricantes. Un 13% empresas comercializadoras y distribuidoras. Y ya en menor proporción, pero distribuido en varios. Empresas de salud, 9%. Bancas, seguros, 8%. Transporte, 8%. Entidades oficiales, 7%. Empresas de construcción, 5%. Empresas minero energético, 4%. Marketing, comunicaciones, 3%. Unidades agropecuarias, 2%. Sector actrístico, cultural, 1%. Personas naturales, 1%. Siguiente. ¿Qué medios utilizan para comercializar sus productos o sus servicios? Primero, venta directa, 69%. Muy lejos de los demás. Licitaciones, 9%. E-commerce, 8%. Me parece muy bajito. Por ser entrada de tecnología, pues yo diría que uno esperaría que fuese un poco mayor, sin embargo, el 8%. Referidos, 7%. Comercializadoras, distribuidoras, 4%. Marketplace, 3%. Este es otro tema para analizar y sacar conclusiones. Sobre todo, la posibilidad de desarrollar canales alternativos para comercialización. Yo pensaría, no pensaría propiamente, puede ser individualmente cada empresa, pero colectivamente también hay mucho que pudiera hacer como de manera asociativa, definitivamente. Siguiente, por favor. Principales dificultades que han tenido en los últimos años, del 2015 al 2019. Aquí excluimos del 2020 por ser un año muy sui generis. Por eso lo excluimos. E-commerce, por lo menos de esta pregunta. Altos impuestos e intereses de los bancos, 41%. Es un tema que, digamos, es conocido. No es desconocido para nosotros. Siempre ha habido, pues, una, digamos, algunas recomendaciones de parte de los empresarios para los gobiernos, sobre todo el gobierno nacional, de volver más competitiva de la industria a través de alivios. Los temas de exportación de servicios, de la tributación, un tema complejo, más no es el único tema. Alta competencia, 29%. Altos costos de mano de obra, 29, 27%. Carencia de mano de obra, 29, 27%. Tenemos excusas por las dificultades técnicas que estamos teniendo. Vamos a resolver la situación para que el doctor Rubén Garbid pueda seguir haciendo su presentación. Hola, te escucho. Voy a quitar la imagen en este momento. Y Rubén. Bueno, principales, falta de apoyo por otras empresas y entidades, 17%. Dinámica locales, regionales, nacionales para atraer inversión, 11%. Bueno, en otra menor proporción, otras variables. Siguiente. Principal reto ante la nueva coyuntura, ¿qué es lo que piensan las empresas con respecto a estos retos? El 58%, el más significativo, ampliar base de clientes, yo diría ampliar mercado, base de clientes, sostenibilidad de negocio, de viabilidad financiera, bastante alta, 48%, explorar nuevos mercados, 39%, desarrollo de nuevos productos y servicios, 36%, aumento de rentabilidad, 28%, apropiación de nueva tecnología para productos y servicios, 18%, tributario administrativo, 15%, rotación de personal, 3%. Retos bastante interesantes, muy diferentes, muy variables, pero también interesantes para mirar cómo se puede ayudar a la industria. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya para terminar, asociatividad de apoyo institucional. Siguiente. Entre el 2015 y el 2019, su empresa ha participado en ferias o misiones comerciales. Está distribuido entre las dos, pero entre las dos cámaras, obviamente. El sí es 43%, me parece que el número es significativo, no 57%. Estamos hablando de ferias nacionales, ferias internacionales, ferias virtuales, misiones comerciales internacionales, misiones comerciales nacionales. Entonces, todas las instituciones, pues en este caso, Cámara de Comercio de Aburrasur, Cámara de Comercio de Medellín, en este caso también InterSor, porque de pronto es una menor proporción. Tenemos una serie de eventos durante todo el año y yo diría que hay muchos empresarios realmente que aprovechan esa oportunidad. La mayoría de la participación en muchos casos es abierta, no es cerrada. Entonces, pues simplemente es un llamado a que aprovechen esas oportunidades porque realmente las instituciones facilitan esa participación. Si bien es amplia, yo pienso que más empresas pueden aprovechar esa oportunidad de participar en eventos de relacionamiento y negocios. En agremaciones, ¿qué agremaciones reconocen asociaciones o grupos de interés que más trabajan por el sector? Si las conoce, conoce algunas el 58 por ciento, no las conoce por el 22 por ciento. En el contexto de la Cámara de Comercio de Medellín, las más significativas son Pedesoft, InterSoftware y Cluster de Negocios Digitales. Y del contexto de la Cámara de Comercio de Aburrasur, ahora le pido a Jorge y Coronel que haga un comentario, por qué hay algunas diferencias entre los resultados de las empresas de Cámara de Aburrasur con respecto a Cámara de Comercio de Medellín. En el contexto de Cámara de Comercio de Aburrasur está Pedesoft, luego Cluster, luego InterSoft, pero digamos que son muy similares de alguna manera. Ahí nosotros planteamos varias asociaciones y como ustedes ven, pues ahí está ASIS, MINTIC, Ruta N, ASIEM, Chintel, etcétera. Y esos son los niveles, digamos, de reconocimiento, conocimiento que tienen las empresas sobre, digamos, esa ayuda institucional o agremiaciones. Siguiente. Ha recibido apoyo de algunas de esas agremiaciones, asociaciones en grupos de interés. Y en qué temas tenemos en total eventos y charlas y conferencias un 33%, capacitación un 27%, asistencia técnica un 12%, crédito un 1%, pérdidas misiones comerciales 15%, mesas de trabajo colaborativo 14% y ningún apoyo 53%. Ningún apoyo es alto relativamente, aun cuando más o menos la mitad, de las más de la mitad, del 50% lo acabamos de ver, reconoce a las entidades que prestan estas ayudas. De todas maneras, hay un número de empresas que no utilizan esos apoyos. Yo digo que no utilizan porque siempre hay la posibilidad de recibir ese apoyo. Nosotros, en el caso de la Cámara de Comercio de Medellín, preguntamos a las empresas que si está interesado en recibir comunicaciones nuestras y hay un alto número de empresas que dicen que no. Esas empresas que responden no en los procesos de, digamos, de renovación de registro, pues obviamente nosotros respetamos por el tema de Avedas Data, digamos, en no enviar información. Entonces, hay muchos que se pierden la posibilidad de conocer los programas que las instituciones proveen y obviamente yo digo que hay la posibilidad de participar en muchos de esos programas. Varían un poco los porcentajes de nuevo en Cámara de Comercio de Medellín y en Cámara de Comercio de Abura Sur, pero en términos generales se conservan los más, los tres primeros como los más demandados. Bueno, varían un poco de acuerdo a cuál es la Cámara. Alianzas estratégicas realizadas con otras empresas del sector. Este tema, Carolina lo mencionaba ahora, yo también lo quiero ratificar. Vamos a ver cómo logramos que haya más colaboración, no solamente entre las empresas, sino entre las instituciones y cómo hacemos de que el ecosistema regional sea cada vez más abierto y, digamos, más representativo en términos de aportes y de oportunidades, no solamente para las empresas, sino para las instituciones. Cuando hablamos de ecosistemas son las DIMAS, universidades, centros de investigación y desarrollo, centros de esprendimiento, centros de excelencia, centros de competencia. Rubén, perdimos nuevamente tu audio. Sí, ahí me salió el mensaje. Ninguna, el 38%, me parece alto. Alianzas comerciales, 32%, redes de colaboración, alianzas para desarrollo de productos y servicios co-creados, 29%, alianzas tecnológicas, 15% y alianzas económicas o financieras, el 3%. O sea, si ustedes ven ninguna sobresale sobre las demás, es una variable que tendremos que revertir definitivamente porque esas otras, sobre todo esas alianzas, la segunda, tercera, cuarta, y ojalá la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ojalá la quinta también, se puedan incrementar en sus porcentajes definitivamente. Siguiente. Ya vamos terminando. Bueno, esa es mi última diapositiva. Aquí les cedo por un momento la palabra nuevamente a Carolina. Vamos a ilustrar un poco sobre estas conclusiones. Ella plantea una y yo planteo otra. Adelante, Carlos. Gracias, Rubén. Sí, para ir cerrando el tema de hallazgos, sé que ustedes se lleven, digamos, que una foto de cómo está el sector TEI en Antioquia. Pues vimos gráficas por gráficas de los componentes más importantes del estudio, pero aquí queremos hacer un par de conclusiones, Rubén y yo, de cierre, antes de darle paso a Jorge sobre los retos. Y es que si vamos viendo el tema de cómo está nuestro sector, pues, como lo decía yo al principio, hablamos de una actividad principal, que es la prestación de servicios de TEI. O sea, estamos, digamos que todavía muy lejos en tener una oferta enfocada en productos digitales o en productos propios, o digamos que todavía estamos muy, muy hacia el tema de esa prestación de servicios. Y, pues, la idea es que podamos ir subiendo también en el tema de esos productos que podemos entregar enfocados a nichos específicos, a sectores específicos, que eso, digamos, que con las revisiones que se han hecho, pues, a nivel nacional, con Colombia Productiva, con FEDESOF, pues, es realmente lo que nos haría llevar a una competitividad internacional mucho más amplia. Entonces, en esos planes de trabajo como ecosistema, pues, es revisar estas empresas nacientes, cómo se están constituyendo y el poco de las mismas, para que realmente desde sus inicios, pues, tengan una competitividad internacional importante. Luri, siguiente, porfa. Aquí en el tema de innovación podemos rescatar varios cruces con respecto al estudio que son bien interesantes. Entonces, vemos que las empresas constituidas entre el 2010 y 2015 son las que más nos manifiestan tener un área o un proceso de innovación consolidado en la compañía. Y las empresas que tienen entre 51 y 100 empleados hablan de, el 73%, hablan de tener esa área consolidada y con un porcentaje importante de las ventas que arroja ese proceso de innovación. Acá también en el tema de certificaciones, Luri, vamos más adelante, porfa. En el tema de calidad, que mucho se ha conversado en los últimos años sobre este tema, o sea, qué tan importante es tener estas certificaciones como compañía de cara a la generación de negocios. Vemos que solo el 19% de las empresas encuestadas, pues, cuenta con esta certificación más de calidad, más de empresa. Y si nos vamos a ahondar en los datos sobre ese 19%, vemos que el 50% de esas empresas que dicen tener esas certificaciones como compañías en temas de desarrollo de software, en temas de prestaciones de servicios, son empresas que están enfocadas a la prestación de servicios específicamente que están creadas antes del 2010 y que están enfocadas a la subcategoría de prestación de servicios de TI. Esas son las que, digamos, que lideran el tema de certificaciones. Las empresas que hoy cuentan entre 2 y 5 empleados, solo el 9% manifiestan tener alguna certificación de calidad. En cuanto al acceso al crédito, las empresas que son creadas antes del 2010 y con más de 10, 100 empleados, perdón, son las más propensas a, primero, a solicitar esta financiación y a acceder a créditos. Que eso, digamos, que lo tenemos más claro todos, pues, porque son empresas que tienen unas garantías ante estas entidades bancarias mucho más grandes que las empresas nacientes, que son empresas más robustas, con mayor trayectoria. Entonces, aquí hay una debilidad en el ecosistema porque, pues, se siguen prestando a las empresas que son grandes y que tienen una capacidad de pago, pues, según el sector financiero mayor, pero donde está el resto que son las que requieren tener estos accesos al crédito para mejorar sus capacidades comerciales, su capital de trabajo, acceder a metodologías, a mejor infraestructura, etc. Entonces, ahí crea un gran reto. Y en cuanto a las ventas, si quieres, Luris, vamos adelante. También lo destacó ahora Rubén, y es que si nos vamos a que la mayoría de nuestras empresas TI en el año 2019 vendieron menos de 300 millones de pesos, quisimos ahondar en, bueno, en qué subcategorías y prestación de servicios y desarrollo de software, si comercialización, y vemos que, en general, en las tres subcategorías que tomamos en cuenta, en el estudio, en los tres está el mismo, el mismo porcentaje liderando, o sea, venden menos de 300 millones de pesos en el año 2019. Ahí, Rubén, si quieres, te doy paso para tus conclusiones finales. Rubén. ¿Me escuchan? Ahí sí te escuchamos. Ok, gracias. Veníamos hablando de las ventas, entonces, si quieres, ahí sí tienes algunas otras conclusiones ya finales de los hallazgos del estudio. Yo continúo, para terminar, dice, continuando con el tema de ventas, cuando observamos ese volumen de ventas en el 2019, teniendo en consideración el año de creación de la empresa, nos damos cuenta que esas empresas creadas antes del 2010, o sea, con más antigüedad, son las que más superan, obviamente, el rango mínimo de la venta de 300 millones. Esas mismas empresas son realmente las que, todas las tres empresas que venden más de 70 mil millones, están obviamente ahí, o sea, más tiempo en el mercado, más madurez y más número de empleados. El 72% de las empresas que tienen entre dos y cinco empleados, tienen ventas hasta 300 millones de pesos. Mientras que el 19% de las que tienen más de 100 empleados, manejaron las ventas de rasgos superiores, incluyendo las de 70 mil millones de pesos. Obviamente, pues, hay una evidencia lógica, es que los volúmenes de venta están muy relacionados con el tamaño de las empresas y su cantidad de empleados. De los tres sectores que mencionamos, que son servicios, producción, fabricación y comercializadoras, los tres sectores manifiestan que la mayoría de sus ventas son locales. Las empresas que tienen más ventas nacionales se encuentran en el sector de servicios. y al igual que las ventas internacionales, el sector con menos venta a nivel internacional es el de comercialización. Para empresas que fueron creadas antes del 2010, concentran sus ventas más a nivel local y nacional, mientras que, digamos que el grueso de las empresas que manifiestan tener ventas internacionales, fueron creadas a partir del año 2010. Es también otro dato interesante. Eso es básicamente lo que queríamos compartirle ya en hallazgos, Carolina y yo, adicionalmente, le damos entonces el paso a Jorge Coronel, para el tema de retos y tendencias. Adelante, Jorge. Carolina, Rubén, muchas gracias por sus exposiciones. Sin duda alguna, estos resultados son muy significativos y se convierten en un insumo fundamental para la industria en Antioquia. Los invitamos y les recordamos que en la plataforma tienen habilitado un chat para que formulen sus preguntas, para que aprovechen el conocimiento de Carolina, de Rubén, ahorita de Jorge, y puedan resolver esas inquietudes que les genera estos resultados que estamos presentando el día de hoy. Como decía Rubén, entonces, para continuar con la agenda del evento, si les parece, tendremos la conferencia de retos y oportunidades del sector. Este espacio estará a cargo de Jorge Coronel. Jorge es el coordinador de competitividad de la Cámara de Comercio Aburra Sur. Bienvenido y adelante, Jorge, con tu exposición. Muchas gracias, un cordial saludo. Y vamos a presentar en esta parte final de la socialización de los resultados, lo que hemos denominado retos y oportunidades del sector. Para empezar, el contenido que vamos a socializar hoy es, un poco primero, encuadrar estos resultados en el reconocimiento de unas tendencias y un contexto local, para luego recoger los recientes resultados del Informe Nacional de Competitividad, y sobre esa base, pues entonces, aproximar lo que hemos denominado retos y oportunidades. Adelante, por favor. Las tendencias y el contexto, siguiente, viene muy orientado desde los mismos, inclusive, organismos internacionales. Los organismos internacionales habían creado un espacio importante en sus medios de información, presentando las ventajas y las desventajas que tiene la inteligencia artificial, la tecnología inteligente, la informatización, y todo lo relacionado con los ambientes computacionales de información y de software. Estos organismos internacionales envían unos mensajes de cara a aprovechar esas ventajas y también, digamos, a vislumbrar todo el sistema de reformas y de políticas que se podrían hacer alrededor de ellas, pensando en mejorar la productividad de las empresas y la calidad de las personas. Esos mensajes aterrizaban a los territorios y en el área metropolitana y en Medellín como núcleo del área, digamos que se han recogido esas ideas y pues hoy tenemos entonces a Medellín como la sede de la Cuarta Revolución Industrial y como los resultados nos están demostrando, pues, todo un ecosistema, no solo en Medellín, sino con un ecosistema bastante importante, un tejido empresarial bastante importante también en el Aburra Sur. Eso creo que son los dos hechos, la tendencia y un contexto local que vale la pena entonces ponerlo en consideración a la luz de los resultados que hoy estamos presentando. Adelante, por favor. Siguiente. Sumado a lo anterior, sumado a lo anterior, uno podría también decir que en el contexto pre-COVID había una preocupación sobre el tema del empleo local y la forma como acercar la mano de obra a los diferentes sectores. En el marco ahora de pandemia, por supuesto que esto se ha acrecentado, se ha profundizado y aquí digamos algunos resultados que preocupan en el sentido de cómo mejorar los indicadores laborales, cómo seguir trabajando fuertemente en el tema de la informalidad laboral y en el empleo. Si bien Medellín y el área metropolitana tienen una informalidad que no es la más grande del país, hay suficiente espacio para trabajar en este tema de la informalidad. Adelante. Ahora los resultados del Informe Nacional de Competitividad, presentado hace poco, hace escasamente una semana, y los resultados dejan ver lo siguiente. De los 12 pilares que miden, hay uno en el cual se llamó fuertemente la atención y está relacionado al ecosistema de innovación. Lo tienen en la gráfica de la parte derecha y es esa barra amarilla que ven allí, ese es el nivel más bajo en el Informe Nacional de Competitividad y ese corresponde a la capacidad de innovación. El Consejo Privado de Competitividad invitaba a seguir pensando en todo lo que serían programas de reactivación que condujeran a mejorar la posición del país y de las regiones, indudablemente, en este aspecto de la innovación. Y el otro componente que está en condiciones habilitantes tiene que ver con la adopción de PIB. Allí, en el país, si bien aumentó, también hay un espacio importante que deja hoy como elección de la pandemia para crear, digamos, programas de desarrollo empresarial que permitan aumentar la adopción de PIB. Adelante. Estos son los temas priorizados en el informe. Aquí llamaré la atención solamente en el séptimo que es de conectividad e infraestructura con cobertura nacional y a partir de ahí se desarrolla la idea de empezar a crear un ecosistema mucho más amplio, un ecosistema más metropolitano, un ecosistema que extrapole lo territorial municipal y alrededor de lo que es la economía digital. Adelante. La siguiente, por favor. Estas son también las recomendaciones del informe en ciencia, tecnología e innovación y las principales recomendaciones están orientadas a la anterior. Están orientadas, pues, primero a hacer un esfuerzo en seguir uniendo el sector público y el sector privado para extender servicios digitales y yo creo que los resultados de la encuesta, como lo veíamos ahora, se confirman y la posibilidad que hay de desarrollar nuevos productos ahora en una alianza público-privada, pues, cobraría mayor importancia. Lo segundo, la segunda recomendación del informe era asegurar el avance en el plan de despliegue de redes 5G y el gobierno está comprometido en ello. y tercero, implementar la identidad electrónica y la carpeta ciudadana digital. El gobierno ha dicho que en los pactos que ha firmado por los sectores que el tema de la digitalización y mejorar la conectividad, pues, digamos, que está dentro de la agenda nacional y es una prioridad. Adelante. Este es el resultado del índice de competitividad ya en forma agregada solamente para llamar la atención en el asunto de la, de los TIC, la adopción de TIC y simplemente de enfatizar lo que ya he dicho en las láminas anteriores, cómo el país tiene un espacio importante todavía para avanzar en este tema. de los pilares, insisto, de los pilares evaluados es el pilar en donde todavía el país presenta una baja calificación. Adelante. Y aquí están, digamos, ya los resultados por factores y subfactores. Está en la infraestructura tecnológica donde el país obtiene el puesto 59, disminuyó su calificación allí, su puesto y las principales variables que contribuyen a esa variación es la suscripción de internet móvil de banda ancha y las habilidades en tecnología de la información. Eso digamos que son los resultados más importantes que se podrían recoger del informe de competitividad a la luz del estudio de caracterización que estamos presentando el día de hoy. Siguiente. Y ahora sí, con ese contexto, los retos y oportunidades son los siguientes a partir de la lectura de los datos y de la información que hemos presentado. Primero, hay una posibilidad grande de acercar a las empresas de software y de TI a los centros de innovación y desarrollo. Con el centro de la cuarta revolución, por ejemplo, el valle del software, y eso con el fin de incluir acciones y visibilizar oportunidades dentro de lo que sería una agenda regional. Sería inconcebible que proyectos de la envergadura sobre la cual se están desarrollando en la región, solamente que queden en el municipio núcleo, sabiendo que, como lo remuestra en la encuesta, hay un ecosistema bien importante en el territorio metropolitano y a partir de ahí, pues entonces, el reto estaría en acercar a las empresas hacia esos centros de investigación y desarrollo, hacia lo que es la sede de la cuarta revolución y el valle del sol. En segundo lugar, posicionar a la industria de la región basados en sus capacidades y fortalezas, esto tiene que ver con todo lo que es portafolio de servicios, la marca de industria, marca región, los eventos de región, las exportaciones y la exportación de servicios. Esos son elementos que ya están, criterios que ya están para la industria y por lo tanto, posicionarla a partir de allí, creo que hay una ruta estéril para ello. Nosotros en el estudio consideramos que eso era una buena alternativa y una ruta de acción. El tercero sería apalancar el sector de software y de TI a través de una agenda estratégica que puede estar en el clúster de negocios digitales con el fin de fortalecer el desarrollo de nuevos negocios y eso, digamos que hace parte de la agenda que el mismo clúster ya viene desarrollando, lo cual no necesariamente es un asunto nuevo. Siguiente. El otro reto, la otra oportunidad sería activar un plan de formación a la medida. una de las preguntas dejó ver claramente digamos las posibilidades que hay allí, lo dejó ver desde los servicios y desde los productos aquí lo estamos digamos presentando como un reto desde la formación y de capital humano y entonces es activar un plan de formación a la medida recogiendo las demandas y las necesidades de mano de obra que tiene el sector redireccionando pues a los centros de educación y capacitación. Ese famoso cierre de brechas del talento humano creo que es válido según los resultados que acabamos de ver y según lo que los empresarios también nos manifestaron. Si bien los empresarios manifiestan el tema de la búsqueda de fuentes de financiamiento creemos que es importante manifestar en esta socialización que las líneas de crédito de fomento para el sector son sustantivas es decir es importante incluir dentro de las agendas públicas dentro de todo lo que sería financiamiento sectorial una línea de crédito de fomento para ese sector que atienda la necesidad de ampliación de su capacidad instalada por ejemplo el tema de mano de obra capital de trabajo y obviamente la modernización de equipos esto tiene una ventaja y es que traería consecuencias bien importantes positivas en materia de productividad y por último de esta lámina pues sería promover la ampliación de los planes de conectividad y la transformación digital para los diferentes sectores económicos de la región sobra decir que la pandemia nos ha demostrado la forma como se ha acelerado los procesos de transformación digital en las empresas dentro de este conjunto de retos también está el conectar las agendas estratégicas intersectoriales con el objetivo de transferir conocimientos y adelantar proyectos de innovación esa es la posibilidad grande de inclusive de encadenar sectores de generar desarrollos intersectoriales y de esa manera digamos poder inclusive crear economías de escala diseñar y promover pues un plan interinstitucional que tenga como fin último aumentar los procesos de certificación empresarial es también una forma una oportunidad que se viene allí los vimos en la lámina de las certificaciones que hay un espacio importante de ampliar esas certificaciones y eso se podría hacer a partir de la creación de un plan interinstitucional desde esta alianza creada para este estudio consideramos que es importante entonces dejar sobre la mesa el interés de diseñar y promover ese plan y ojalá pues llegaran sectores sector público y sector privado a unar esfuerzos en ese sentido crear programas a la medida de fortalecimiento desarrollo y aceleración empresarial obviamente para todas las empresas vinculadas en este sector y eso digamos que nos demostraría que podrían entrar dentro de unas fases de aceleración que mejorarían no solo sus procesos productivos sino también sus niveles de ingresos dado el mercado que también veíamos en la encuesta y por último siguiente lámina terminamos con los siguientes retos y oportunidades es conectar el sector de software y te digo con las dinámicas del ecosistema regional eso está muy clave de lo que presentaba al principio de la visión regional que tiene que tener el sector de la visión regional que tiene que tener los planes públicos alrededor de ese tema y entonces esa conexión del sector con las dinámicas del ecosistema pues desde un enfoque regional sería también vital y eso para acelerar pues el desarrollo de la industria como también los sectores de la demanda y finalmente pues estructurar una agenda regional de exportación de servicios de valor agregado basada en las capacidades reales del sector hoy si pensáramos en cuál va a ser la agenda de reactivación pues encontraremos algunos sectores pero también digamos la vía de la exportación se convierte en una alternativa más para los planes de reactivación y en ese sentido esta alianza quiere dejar como un reto y una oportunidad la estructuración de una agenda regional de exportación que bien la necesita y urgentemente la necesita la región el departamento y naturalmente que el país hasta aquí los retos y las oportunidades del estudio de socialización creo que con esto pasamos a la sesión de preguntas muchas gracias así es Jorge muchísimas gracias por tu presentación con ella también se evidencia el gran trabajo que tiene el sector con mirada futuro muchísimas gracias bueno desde el principio les dijimos que formularan sus preguntas a través del chat que tiene disponible la plataforma vemos que en este momento aún no hay preguntas por eso invito a nuestros panelistas de hoy a Carolina Rubén a Jorge si tienen un mensaje final igualmente a nuestros asistentes si en este momento tienen alguna pregunta es el momento de formularla o si no para dar por terminado el evento pues invito a Rubén a Carolina a Jorge si tienen algún mensaje final para nuestros empresarios que nos acompañan en esta jornada del día de hoy Daniela yo quería hacer un comentario desde en el tema de financiación no lo no lo mencioné nosotros venimos trabajando como Cámara de Comercio Medellín con un programa de conexión financiera que eventualmente podría ser bueno explorarlo de parte de las empresas es básicamente se puede a través digamos de este recurso Cámara e interinstitucional de analizar alternativas de financiación para diferentes situaciones que puedan tener las empresas entonces se llama conexión financiera simplemente lo quiero recomendar en este momento si no hay preguntas también aprovecho entonces para agradecerle a todos los participantes en principio a los empresarios de instituciones aquí representadas que nos hayan acompañado el día de hoy por escucharnos vamos de toda manera seguramente divulgando estos resultados y aquí en adelante y obviamente también invitándolos a que participen en diferentes iniciativas que las tres instituciones trabajamos permanentemente a la Cámara de Comercio Aburrá Sur a todo su staff que nos acompaña el día de hoy también en el tema logística a Intersoftware y al staff de la Cámara de Comercio Medellín a ti Daniela a Luri especialmente muchas gracias por toda la colaboración le dejo la palabra a Carolina Rubén nos entra una pregunta la voy a formular y si tú o si Carolina o si Jorge pues la quieren dar respuesta pueden tomar la palabra sin ningún problema nos pregunta un asistente de acuerdo con la caracterización presentada ¿cómo leen el potencial para hacer Medellín la C del Valle del Software y de la Cuarta Revolución? Karola ¿quieres responder tú? Yo creo que es una pregunta para cerrar muy buena que creo que tanto Jorge Rubén como yo pues parte de la realización de este estudio fue eso pensando en que tenemos un gran reto como sociedad como industria de cómo vamos a realmente generar ese hub de tecnología que nos hemos soñado hace muchos años no solamente ahora sino desde hace muchos años Medellín viene consolidándose como un centro especial de ciencia tecnología innovación entonces digamos que hoy le acuñamos un apellido más como Valle del Software entonces ¿cómo creemos que podemos generar eso? Digamos que aquí se enumeraron los retos está claro que todavía tenemos una industria muy naciente ¿sí? si bien hace dos décadas empezamos a trabajar fuerte y a consolidarnos como sector TI vemos que la gran el gran porcentaje de compañías son pequeñas y medianas empresas donde tenemos que trabajar muy fuerte en su consolidación primero de modelos de negocio de mirada hacia la internacionalización de accesos a crédito ¿sí? del talento humano o sea cómo nos volvemos más efectivos de cara a ese Valle del Software para que realmente nuestras compañías tengan los profesionales idóneos o los colaboradores idóneos para llevar a cabo su oferta tanto a nivel nacional como internacional entonces ese sería como el gran reto tenemos el potencial sí porque hay un tejido empresarial importante o sea no es que no hayan las empresas con quienes trabajar que ese sería un reto completamente distinto tenemos ya un tejido empresarial tenemos unas empresas que venden más de 70 mil millones de pesos muy pequeñas muy cortas pues en porcentaje pero son empresas ya de una talla importante tenemos alianzas dentro del ecosistema con grandes jugadores internacionales importantísimas entonces sí vamos en ese camino de consolidación pero tenemos que resolver lo que hoy reiteramos con esta encuesta que lo veníamos hablando en espacios diferentes ecosistema pero hoy con estos números con estos resultados tenemos una carta sobre la mesa con la cual como ecosistema con los gobiernos tanto departamentales como locales tenemos que hacer una articulación muy importante de cara que realmente sí logremos ese valle del software pero con todo el digamos que con toda la razón tenemos el potencial para sacar adelante ese gran reto como industria TI y como sociedad muchas gracias carolina les cuento que esa pregunta me la formuló el señor José Antonio Oviedo Zapata por acá claro que sí adelante permítanme complementar la lectura desde que nos nos preguntan aquí sobre el potencial y son como cuatro elementos el primero ya lo dijo carolina y es el del ecosistema el segundo es todo el potencial que hay también alrededor de lo que serían los parques tecnológicos y los centros de innovación y desarrollo en la región y particularmente en el Aburrasur pues el proyecto aquel proyecto inicial del parque de manantiales en el Vigado hoy digamos que se ofrecería como una alternativa bien importante para apalancar todos estos retos que presentamos hace un momento para el sector el tercero sería la importancia del tamaño empresarial que tenemos este no es un sector si bien si uno lo mira en el agregado encontraría toda una diversidad pero si uno lo propone en términos de zoom y le hace algunos análisis particulares encuentra que tiene unos tamaños bien importantes e inclusive tiene el mercado no solo locales y regionales sino que están muy bien conectados con el mercado internacional y eso sería una foto importante para potencial para el sector y por último pues el talento humano se reconoce por parte de los empresarios que el talento humano de la región está no necesariamente ajustado pero si hay un talento humano que está digamos disponible para el sector pero que si se aceleran algunos procesos de formación y se especializan algunas áreas pues digamos que a eso produciría una activación importante en actividades específicas del sector eso sería como cuatro elementos adicionales a la pregunta muchas gracias Carolina y Jorge por sus respuestas y por supuesto José Antonio por formularla nos pregunta el señor Carlos Mario Castrillón buenos días nos pueden compartir la presentación bueno les contamos que tanto la grabación de este evento como las memorias del estudio y esa presentación las publicaremos en las páginas web de las entidades aliadas igualmente se las enviaremos a los asistentes la presentación como memorias de ese evento así que Carlos Mario ahí te contestamos su pregunta bueno para dar por terminado este evento no sé si Rubén si Carolina si Jorge tienen algún comentario final simplemente quiero complementar algo de lo del Valle del Sofa rápidamente y es que pues venimos trabajando en algunas iniciativas que pueden encajar en alinearse con las iniciativas que vienen estructurando la alcaldía Ruta N etcétera en este contexto hay es muy importante que haya pues voluntad política de trabajar entre todas las instituciones nosotros venimos participando a la alcaldía de algunos proyectos que estamos trabajando por ejemplo como el de Industria 4.0 los que en otra oportunidad podemos comentar que es importante la alcaldía en estos días nos hizo invitación a un proyecto que tiene sobre ciudades inteligentes entonces yo diría que hay muchas oportunidades ya pues Carolina y Jorge hablaron del tema pero pensaría que es muy importante tratar de alinear lo que hemos dicho a la alcaldía estas dinámicas que venía trabajando la ciudad con esas nuevas ideas que ha venido planteando pues el alcalde desde el inicio de su mandato entonces esperamos podamos poder avanzar en algunas de esas iniciativas y poderlas alinear definitivamente no y agradecerles a todos por la asistencia definitivamente muchas gracias Rubén voy a decir algo Daniela adelante para cerrar pues simplemente ojalá los resultados presentados hoy permitan dimensionar el real significado que representa este sector de cara a nuevos negocios para las empresas de cara a nuevos empleos inclusive que son absolutamente necesarios en la pandemia y tercero a la ampliación de mercados que también requieren la gente eso digamos que sería el mensaje final gracias muchas gracias Jorge bueno entonces así damos por terminado este evento de socialización de resultados de la caracterización de las empresas del sector software y tecnologías de la información para Antioquia por parte de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a través del Cluster Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Burra Sur y de Intersoftware les damos nuestros agradecimientos por su asistencia el día de hoy los invitamos a descargar el informe y que aprovechen esta información para su planeación tanto a corto como a largo plazo esperamos este haya sido un espacio enriquecedor para su gestión empresarial y los esperamos en una próxima oportunidad muchas gracias y feliz día para todos gracias 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 Gracias.